Un par de jóvenes empiezan una relación escondidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locu4Movies. En esta ocasión les resumiré Secreto en la Montaña, una película que nos narra la relación entre dos vaqueros en un mundo donde se prioriza la masculinidad. Estos, al ver el ambiente en que se encuentran, deciden esconder su relación por miedo a represalias, sin darse cuenta que en el camino algunos descubrirán su secreto. Por lo tanto, resumiremos esta película, mostrando el desenlace de estos dos personajes. La película comienza con dos jóvenes vaqueros desempleados, que se encuentran con un hombre llamado Aguirre, que los entrevista para ofrecerles el cuidado de unas ovejas en una montaña llamada Brookback, donde incluso tendrán que dormir en ese lugar ya que será por varios días. Los jóvenes aceptan y quedan a empezar a trabajar al día siguiente. A la mañana ambos jóvenes se presentan como Jack y Ennis, y después de unas horas ambos van al bar y se cuentan de sus experiencias al cuidar ovejas. Al día siguiente ambos empiezan su trabajo, llevándose con ellos todo el rebaño de ovejas. Al llegar al campo arman una carpa y después de comer empiezan con sus obligaciones. Ennis se queda en el campamento mientras Jack va a cuidar a las ovejas. Más tarde después de comprar comida, Ennis se cruza con un oso, por lo que sus caballos se asustan y se van del lugar. Al llegar la noche regresa al campamento y le cuenta a Jack lo que pasó. El joven ve la herida que se hizo e intenta curarlo, pero el vaquero le quita el pañuelo. Al día siguiente cansados de comer frijoles quitan la vida un reno, luego cambian obligaciones y más tarde comen juntos, contándose luego sobre su vida y bromeando entre ellos. Llega la tarde y Ennis se queda fuera de la carpa para cuidar las ovejas. Al sentir que su amigo siente mucho frío lo hace entrar y dormir junto a él. Al rato coge la mano de Ennis y la jala para que lo abrace. El vaquero se asusta y rápidamente se levanta. A pesar de eso Jack lo sujete y se saca la ropa. Ennis sigue resistiéndose pero al final termina cediendo. Al día siguiente Ennis despierta confundido. Luego se sube el pantalón y sale de la carpa para ir a pastar. Jack sale tras él y le dice que lo verá en la cena. Al rato Ennis llega al rebaño y se entera que una de las ovejas fue devorada por un lobo por no haberla cuidado. Llega la tarde y cuando Ennis regresa le dice a Jack que es muy privado lo que están haciendo. Pero el vaquero solo le dice que lo que hagan no les incumbe a los demás. Más tarde Ennis se vuelve a acercar a Jack y aunque lo duda termina besándolo y recostándose con él. Pasan los días y los jóvenes empiezan a divertirse juntos. En eso Aguirre aparece y los empieza a observar a lo lejos. Luego se acerca para avisarle a Jack que su tío está muy enfermo. En la tarde empieza la granizada y los jóvenes deciden esconderse ya que el clima les impide ordenar a las ovejas. Al día siguiente se enteran que su rebaño se mezcló con las ovejas de otro dueño. Además las marcas que distinguen a sus ovejas han desaparecido. A pesar de eso logran separarlas con dificultad. Llega el invierno y Jack le dice a Ennis que recogerá la carpa porque Aguirre ya no quiere que trabajen. Ya que le ha dicho que se avecina una gran tormenta. Al rato Aguirre se encuentra con ellos y se enoja al ver que se perdieron muchas ovejas. Ennis luego le dice a Jack que no volverá a ese lugar ya que se casará con su novia y buscará otro trabajo. Mientras Jack menciona que regresará solo si el ejército no lo agarra despidiéndose luego de su amigo. Al rato Ennis se empieza a sentir mal y de repente se llena de rabia. Pasan los meses y Ennis se casa con su novia Alma y luego consigue un trabajo de asfaltado. A las semanas Jack va a visitar al señor Aguirre por trabajo. El hombre lo mira y le dice que no hay nada para él. Además le da a entender que lo vio junto a Ennis y por eso descuidó a sus ovejas, votándolo de su despacho. Mientras tanto Ennis ya ha tenido dos hijas. Y su esposa al ver que las niñas están creciendo le pide que se muden al pueblo. Pero el vaquero no acepta ya que solo le alcanza para pagar el rancho donde está. A los días Jack vuelve al rodeo, pero termina perdiendo y es salvado por un payaso antes de ser pisado por el toro. Más tarde encuentra al hombre en el bar e intenta acercarse a él, invitándole un trago como agradecimiento. Al parecer el hombre se da cuenta de sus verdaderas intenciones y lo deja. Semanas después conoce a una vaquera llamada Laurín que compite como él. Luego el vaquero sale al ruedo y termina ganando. Más tarde la joven se le acerca y lo invita a bailar, para después terminar juntos en el auto. Pasan los meses y Laurín termina dando a luz el primer hijo de Jack. A los días llega una postal para Ennis, donde Jack lo saluda y le dice que lo visitará. Ennis le menciona a su esposa que si su amigo lo visita saldrá solo con él a tomar unas cervezas, mientras espera ansiosamente su llegada. Jack lo termina visitando y al encontrarse ambos se dan un gran abrazo. Ennis luego lo lleva a un lado y lo empieza a besar. De pronto Alma sale y se entera de lo que está pasando, pero decide regresar a su casa. Ennis luego llega y le presenta a Jack, quien menciona que tiene una esposa y una hija. Ennis luego le dice a Alma que irá a tomar unas cervezas con su amigo. La mujer preocupada solo le pide que le traiga unos cigarrillos. Horas después los hombres empiezan a contar sus experiencias mientras no se veían. Ennis menciona que ella no puede hacer nada porque tiene una familia, y no piensa dejar el lugar donde está. Al día siguiente Ennis llega a su casa y le dice a su esposa que irá a las montañas con Jack por un par de días. La mujer no sabe qué decir y una vez que sale su esposo empieza a llorar sin parar. Los hombres llegan a la montaña Brokeback y la pasan bien. Jack le propone a Ennis crear un rancho para vivir juntos ya que no se lleva bien con su suegro, pero Ennis no acepta, agregando que verse mucho puede ser peligroso para ambos. Luego le cuenta la historia de dos hombres rudos que vivían juntos, y un día encontraron a uno de ellos sin vida y sin su miembro, y lo sabe porque su padre lo llevó a él y a su hermano para que lo vean, y asume que él pudo haber sido el criminal. Por eso no puede aceptar que dos hombres puedan vivir juntos, y lo único que podrían hacer es verse esporádicamente. Jack sin ver otra opción no le queda otra que aceptar. Pasan los meses y Alma empieza a distanciarse de Ennis, ya que toma doble turno en el trabajo, mientras que Jack y Laurin empiezan el negocio de venta de tractores y les va muy bien. A los días siguientes Jack se prepara para visitar a Ennis, a pesar que Laurin le dice que su amigo viaja al menos una vez para verlo, mientras que Ennis también se alista para ir a las montañas dejando a su esposa pensativa. Horas después se encuentra con Jack y ambos la pasan bien. El fin de semana Ennis regresa y se va a la cama con su esposa, la mujer luego le dice que ya no quiere saber de él y le propone quedarse con sus hijas. Los años pasan y los esposos se separan. Alma se queda con las niñas y Ennis se le ordena pagar manutención. A los días Jack va en busca de Ennis al saber lo que pasó, pero el vaquero le dice que tendrá que esperar el siguiente mes porque tiene que pasear a sus hijas. Jack lo deja y en el camino empieza a llorar, viajando sin parar hasta llegar al paso, donde encuentra un hombre con quien decide pasar la noche. A los días regresa a su casa y recibe la visita de sus suegros. Al ver que el padre desobedece las órdenes que él da, se enoja y amenaza con golpearlo si no le hace caso. El hombre obedece y se sienta sin decir palabra alguna. Pasan las horas y Ennis visita a su familia, donde también está el nuevo esposo de Alma. Al terminar la mujer le dice que debe buscar una nueva pareja para que no esté solo, ya que se ha enterado que ni siquiera ve a su amigo Jack. Luego le hace recordar que nunca le trajo truchas cuando se fue con él a la montaña, a pesar que le dijo que se iba a pescar, confirmándole que ya sabe su secreto. Ennis la sujeta y la amenaza para que no siga hablando, por lo que la mujer se desespera y lo bota de su casa. A los días Jack se encuentra con Ennis y juntos van a la montaña Brokeback. El vaquero luego le da a entender que la gente lo ve como si supiera la verdad, por lo que Jack le dice que si se siente incómodo se vaya a vivir a otro lugar, pero Ennis le hace ver que cualquier pueblo es peor que el que está. Llega la noche y mientras Ennis está en el bar, una camarera que está de salida lo invita a bailar. Mientras tanto Jack está en una reunión con Lorin y una pareja de esposos. Al salir Jack se siente a conversar con el hombre. Este le dice que necesita relajarse invitándole a pasar un fin de semana con él. En eso sus esposas aparecen y dejan de hablar del tema. Al día siguiente Ennis lleva a una de sus hijas al bar para que conozca a su novia. Al regresar la joven le pide a su padre que se quede con él porque su madre es muy estricta, pero Ennis le dice que no puede hacerlo, despidiéndose y esperando a verla a ella y a su hermana el fin de semana. Pasan los días y Jack con Ennis se encuentran de nuevo. Ennis le cuenta sobre la camarera y Jack le dice que está muy distante de su esposa, pero además está saliendo con una chica escondidas. Luego le dice que lo ha extrañado mucho. Al día siguiente antes de despedirse, Ennis le dice que lo volverá a ver antes de terminar el año. Y no porque no quiera, sino porque su trabajo aumentó. Además tiene que mantener a sus hijas. Luego le pregunta si viajó al paso ya que sabe lo que pasa ahí. Al saber que Jack lo hizo se enoja, advirtiéndole que no le vuelva a contar lo que hace. Jack se llena de rabia porque una vez le propuso vivir con él y no quiso. Y ahora lo único que tienen es la montaña Brokeback. Ennis le pregunta por qué nunca lo deja en paz. Y luego le dice que por su culpa es así. Además ahora no es nada y vive en la nada. Jack se le acerca y trata de calmarlo. Y más tarde Ennis más tranquilo se despide de él. A los días la camarera encuentra a Ennis y le hace ver que lo estuvo buscando. Pero el hombre no le toma interés y le dice que lo siente. La joven se va triste al asumir que ya no la quiere y solo la estuvo usando. A los días Ennis llama a Jack porque las postales que le envía empiezan a rebotar. Laurín le contesta y al saber quién es, le cuenta que un día Jack estuvo arreglando un neumático. Y este explotó lastimándole gravemente la cara. Y mientras pedían ayuda se terminó ahogando con su sangre. Pero Ennis piensa que no fue por eso sino por su opción sexual. Asumiendo que lo descubrieron y le quitaron la vida. Además nota la forma tranquila en que le habla Laurín. Luego le pregunta si está sepultado en ese lugar. La mujer le dice que sí pero solo la mitad de sus cenizas. Agregando que su deseo fue ser enterrado en la montaña Brokback. Pero nadie pudo dar con ese lugar. A los días Ennis llega a la casa de los padres de Jack. Y le dice que si desean puede llevar sus cenizas a la montaña Brokback. Su padre interviene y menciona que él ya sabe dónde se encuentra esa montaña. Además escuchaba que su hijo siempre mencionaba su nombre y sus deseos de vivir con él. E incluso menciona el nombre de otra persona que los iba a acompañar. Su madre luego lo invita a su alcoba y Ennis sube. Al observar su habitación encuentra el muñeco que su amigo hizo mientras estaban acampando. Y se empieza a sentir mal. Después se encuentra en un compartimiento oculto la chaqueta con rastros de su pelea junto a la camisa que le dio. Por lo que la abraza imaginando que está con Jack. Al rato baja con ella y la madre lo guarda en una bolsa. Y antes de irse su padre le avisa que no se llevará sus cenizas porque tienen un panteón familiar. Pasan los días y Ennis consigue un remolque para vivir. En eso su hija Alma la visita y le dice que se casará. Ennis le pregunta si el joven la ama. Alma le dice que sí y espera que él llegue a su boda. Ennis le hace saber que ese día cancelará su trabajo para ir a verla. Luego ambos celebran brindando con unas copas. Más tarde cuando su hija lo deja. Ennis empieza a tener mucha tristeza después de ver la chaqueta de su amigo y la foto de Brokeback. Luego le dice a Jack que lo jura. Dando por finalizada la película. La explicación del final nos lleva a que Ennis al decir lo juro a Jack se refirió a que desde ese momento no ocultará o tratará de desviar sus verdaderos sentimientos. Obviamente no estará otra vez con él, sino que dará importancia a cuestiones que involucren el amor que él siente. Como por ejemplo la boda de su hija. Ya que con la muerte de su amigo aprendió que a veces no somos capaces de demostrar nuestros verdaderos sentimientos hasta que es demasiado tarde. Una película que va más allá de una relación entre dos personas del mismo sexo. Muy recomendada.